Hola a todos, buenas noches. Este es el Mágico Mundo del Entretenimiento y comenzamos con la información. La modelo rusa Irina Shaikh vuelve a ser noticia, esta vez por una sensual... El nuevo Insure Advance. El actor y cantante Orlando Liñán alista viaje musical. El bañanato de Liñán pasará por Madrid. Ariadna Gutiérrez renunció a su título de Virreina Universal. Así. A mí no me vengan a decir que el morado sale con todo. Este morado que uno se hace con... Y el Correcaminos RCN continúa llevando mucha alegría a Usme. Cultura y entretenimiento es lo que viven los habitantes de esta importante localidad de la capital del país. Los Dolores Fuertes elige Dolex Forte, la nueva fórmula mejorada de Dolex Forte. Ahora con su revolucionaria tecnología OptiSorb combate dolores fuertes, incluso como el de la migraña. Y en otras noticias en Entretenimiento RCN, en bloque de búsqueda, después de que Isabel le cuenta pobeda sobre el encuentro... Con los cambios de clima puede... Y hoy en Hasta que te conocí Alberto, se le cierran las puertas para grabar su primer disco.